donde hoy examinamos un impactante caso de traición, poder y tragedia. La relación de un sheriff con una adolescente lleva a un embarazo, y lo que sigue es un asesinato espeluznante que finalmente termina en otro homicidio. Únete a nosotros mientras desentrañamos los inquietantes detalles de este caso retorcido y exploramos cómo una relación ilícita se convirtió en violencia mortal. El sheriff Malcolm Cotton Gaines era una figura conocida en Monroe, Louisiana. Con 46 años, llevaba más de dos décadas en el cumplimiento de la ley. La gente de Monroe lo admiraba por su fuerte liderazgo y personalidad encantadora. Sin embargo, detrás de la placa, Malcolm tenía un lado oscuro. Mantenía una relación secreta con Mandy Brooks, de 19 años, una camarera local del Waffle House. Durante varios meses, mientras se presentaba públicamente como un esposo devoto con su esposa Cindy Gay Gaines, con quien llevaba 20 años casado, la realidad era mucho más complicada. Cindy Gay, una respetada maestra de escuela, sospechaba desde hacía tiempo de la infidelidad de su esposo. Aunque mantenía una apariencia calmada y serena, los rumores sobre el comportamiento de Malcolm la habían estado atormentando durante años. Había decidido permanecer en el matrimonio por el bien de sus hijos y para mantener las apariencias en su comunidad unida. La naturaleza controladora y en ocasiones abusiva de Malcolm ponía una gran tensión en su relación, dejando a Cindy atrapada y resentida. Por otro lado, Mandy era tímida y vulnerable. Malcolm la manipulaba fácilmente, prometiéndole estabilidad financiera y una vida mejor. Ella había terminado recientemente la escuela secundaria y soñaba con ir a la universidad. Pero esos sueños se desvanecieron a medida que su relación con Malcolm se profundizaba. Aunque intentaba mantener la esperanza, su ansiedad crecía cada vez más, especialmente porque sentía que Malcolm la alejaba de sus amigos y familiares. Cuando Mandy descubrió que estaba embarazada, todo cambió. La joven camarera se sintió atrapada en una situación que estaba fuera de su control. Malcolm se enfureció cuando ella le dio la noticia y rápidamente se volvió frío y distante. Aunque la había seducido al principio, Malcolm no tenía interés en ser padre de otro hijo, especialmente uno que pudiera amenazar su reputación. Este triángulo amoroso creó una tormenta de emociones para todos los involucrados. Mandy estaba asustada e insegura sobre su futuro con un bebé en camino, mientras que Malcolm sentía el peso de sus acciones y la posible repercusión pública. Para Cindy, el asunto y el embarazo fueron un golpe devastador. Había soportado años de la naturaleza controladora de Malcolm, pero la idea de que su esposo tuviera un hijo con una mujer casi de la misma edad que su hijo Tyler era demasiado. En los días previos a su muerte, la poderosa personalidad de Malcolm comenzó a resquebrajarse. La presión de la situación era demasiado, y todos en este triángulo amoroso sentían que algo iba a suceder. La mañana del 28 de junio de 2009, el sheriff Malcolm Cotton Gaines fue hallado muerto en su propia casa. Eran alrededor de las 8 y 15 de la mañana cuando su vecino de toda la vida, Harold Jenkins, notó que algo andaba mal. Harold, un trabajador postal jubilado, había salido a recoger su periódico matutino cuando vio que la puerta principal de Malcolm estaba entreabierta. Harold sabía que esto era inusual, ya que Malcolm siempre era muy cuidadoso con la seguridad, dado su cargo de sheriff. Preocupado, Harold decidió entrar a revisar. Cuando Harold entró, notó de inmediato señales de una pelea. La sala estaba desordenada, con cojines tirados y un jarrón roto en el suelo. Su corazón se aceleró mientras avanzaba hacia el dormitorio principal, llamando el nombre de Malcolm, pero no obtuvo respuesta. Al llegar a la puerta, se quedó paralizado. El cuerpo sin vida de Malcolm yacía en el suelo del dormitorio, tendido en un charco de sangre. Le habían disparado varias veces, y había manchas de sangre en las paredes. La escena macabra era algo que Harold nunca había visto. Temblando de miedo, Harold salió rápidamente de la casa y llamó al 911. «Ha habido un asesinato», le dijo al operador, con la voz apenas firme. En minutos, los servicios de emergencia estaban en camino. Cuando llegó la policía, encontraron a Harold afuera, pálido y visiblemente afectado. Explicó lo que había visto, y los oficiales entraron rápidamente en la casa. Más tarde describieron la escena del crimen como caótica y violenta. Era evidente que había habido un enfrentamiento. Malcolm había recibido disparos en la cabeza, el pecho y la zona genital, y había indicios de que el ataque había sido repentino. Su revólver de servicio, que fue usado en el asesinato, estaba en el suelo cerca de su cuerpo. La casa tenía otras señales de la lucha. Muebles volcados y vidrios rotos. Pero nada había sido robado, lo que llevó a los investigadores a creer que se trataba de un ataque personal en lugar de un robo aleatorio. El detective Tillman llamó inmediatamente a un equipo forense completo. Y la investigación del asesinato del Sheriff Gaines estaba oficialmente en marcha. La pequeña ciudad de Monroe estaba a punto de descubrir que su querido sheriff había estado ocultando mucho más de lo que imaginaban. La policía llegó a la casa de los Gaines minutos después de la llamada al 911 de Harold Jenkins el 28 de junio de 2009. La detective María Tillman, una veterana de 15 años del departamento de policía de Monroe, lideraba la investigación. Conocida por su enfoque directo, Tillman comenzó inmediatamente a evaluar la caótica escena del crimen. La casa estaba en desorden, con muebles volcados, cristales rotos y un charco de sangre rodeando el cuerpo de Malcolm en el dormitorio principal. A Malcolm le habían disparado tres veces, una en la cabeza, una en el pecho y una en la zona genital. Los disparos en la cabeza y el pecho eran consistentes con un asesinato calculado, pero la herida en los genitales se destacaba. La detective Tillman y su equipo teorizaron que el atacante había apuntado a esa área deliberadamente, tal vez como una señal de ira o venganza, lo que sugería un motivo profundamente personal. No se trataba solo de matarlo, diría más tarde Tillman. Esto era enviar un mensaje. El hecho de que su revólver de servicio hubiera sido usado en el ataque apuntaba a alguien familiarizado con la vida y las rutinas de Malcolm. Los equipos forenses fueron llamados para examinar el lugar en busca de más pistas. Fotografían cuidadosamente las salpicaduras de sangre en las paredes del dormitorio y recopilaron pruebas del jarrón roto y los muebles volcados. No había señales de entrada forzada, lo que llevó a los investigadores a creer que Malcolm conocía a su agresor y probablemente le permitió entrar en la casa. Este detalle, junto con la herida de bala en sus genitales, sugería que el crimen había sido impulsado por emociones, tal vez ira, celos o traición. Al final de la tarde, la policía había elaborado una cronología aproximada de los hechos. Malcolm probablemente fue atacado la noche anterior o en las primeras horas de la mañana. Sus heridas, la falta de objetos robados y el estado general de la casa, confirmaron que no se trataba de un robo que salió mal. Era un asesinato dirigido y el mensaje enviado por la herida en los genitales insinuaba motivos personales o sexuales. La detective Tillman y su equipo ahora se enfocaban en descubrir quién tenía razones para querer muerto a Malcolm. Mientras recopilaban pruebas, se preparaban para interrogar a las personas más cercanas a él. Sabiendo que en un pueblo tan pequeño como Monroe, los oscuros secretos no se mantendrían ocultos por mucho tiempo. Cindy Gay Gaines, esposa de Malcolm durante 20 años, fue una de las primeras personas que la policía interrogó en su investigación. Cuando se sentó con la detective Marcia Tillman la noche del 28 de junio de 2009, la actitud de Cindy era compuesta, pero sus palabras contaban la historia de años de infelicidad y traición. Cindy admitió que su matrimonio con Malcolm había estado en problemas durante mucho tiempo. Explicó que había sospechado durante años que Malcolm le era infiel. Simplemente lo sabía, le dijo a la detective. Había demasiadas señales. Detalló cómo frecuentemente había encontrado evidencia de la infidelidad de Malcolm en su SUV compartido. Todo comenzó con pequeñas cosas, clips de cabellos sueltos o perfumes desconocidos. Luego, Cindy encontró un tanga bajo el asiento del pasajero, seguido de condones usados escondidos en la guantera. Cada descubrimiento confirmó lo que temía. Malcolm le estaba siendo infiel. Sus sospechas se confirmaron de la manera más impactante posible. Alrededor de cuatro meses antes del asesinato de Malcolm, Cindy llegó a casa temprano de su trabajo como profesora y lo sorprendió en el acto. Abrió la puerta de la sala y encontró a Malcolm y a Mandy Brooks, la mesera de 19 años del Waffle House. Teniendo relaciones sexuales en su sofá. No podía creerlo, recordó a la policía. Simplemente me quedé ahí, congelada. Mi esposo durmiendo con una chica que podría ser su hija. La traición fue demasiado para Cindy. Enfrentó a Malcolm de inmediato, pero él fue despectivo, diciéndole que lo que vio no era gran cosa. Dijo que solo era sexo y que no significaba nada, relató Cindy con la voz temblorosa. Pero significaba todo para mí. Como si la aventura no fuera suficiente, Cindy pronto descubrió que Mandy estaba embarazada del hijo de Malcolm. Cindy escuchó a Malcolm por teléfono con Mandy, discutiendo el embarazo una noche tarde. No podía creer lo que escuchaba. Su esposo no solo tenía una aventura, sino que estaba a punto de tener un hijo con otra persona. Cindy había soportado tanto durante tanto tiempo, pero esto, para ella, era simplemente demasiado. La revelación de la aventura, seguida de la noticia del embarazo de Mandy, había llevado a Cindy a su punto de quiebre emocional. Se sintió humillada, enojada y completamente traicionada por el hombre que una vez amó. Dijo a la policía que solo quería que todo terminara. Su matrimonio y su vida. A pesar de sus dolorosas confesiones, Cindy permaneció tranquila durante el interrogatorio. Negó cualquier implicación en el asesinato de Malcolm, insistiendo en que, aunque odiaba lo que había hecho, no lo había matado. Sin embargo, la policía la vio como una sospechosa clave, y su motivo, años de traición y rabia, era claro. Mandy Brooks, la mesera de 19 años del Waffle House local, había sido arrastrada a una relación complicada y manipuladora con el sheriff Malcolm Gaines. Cuando la policía interrogó a Mandy, ella describió cómo Malcolm le había prometido un futuro mucho más allá de la vida que estaba viviendo. Creciendo en un pequeño pueblo, hija de un delincuente, Mandy tenía grandes sueños, pero pocos medios para lograrlos. Había abandonado la escuela y estaba atrapada trabajando turnos nocturnos en el Waffle House, viviendo de sueldo a sueldo. Cuando Malcolm entró en su vida, las cosas cambiaron. Mandy le dijo a la policía, me prometió el mundo, que podía cuidarme y darme todo lo que quería. Malcolm, que era casi 30 años mayor que ella, convenció a Mandy de que le compraría una casa, la apoyaría financieramente e incluso la llevaría de vacaciones. Una vez le dijo que estaba planeando un viaje para ellos a Dollywood en Pigeon Forge, Tennessee. Unas vacaciones soñadas para Mandy, quien nunca había salido de Luisiana. Estas promesas hicieron que Mandy se sintiera como si tuviera un futuro al que podía esperar. El poder y carisma de Malcolm le dificultaron ver el lado oscuro de su relación. Sin embargo, las cosas tomaron un giro cuando Mandy descubrió que estaba embarazada. A finales de abril de 2009, después de semanas sintiéndose nauseabunda y fatigada, se hizo una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Mandy se quedó atónita. Nunca había planeado quedar embarazada, especialmente no del hijo de Malcolm. No sabía qué demonios hacer, le dijo a la policía. Me sentía atrapada. El embarazo hizo que Mandy se sintiera en conflicto. Por un lado, pensaba que Malcolm cumpliría su promesa de seguridad financiera y proveería para ella y el bebé. Por otro lado, sabía en el fondo que Malcolm le había estado mintiendo. Sus promesas de una vida juntos se sentían vacías y temía que la abandonara ahora que estaba embarazada. La presión aumentó y Mandy comenzó a sentirse aislada, sin saber a quién recurrir. Su situación se complicó aún más cuando Cindy Gaines, la esposa de Malcolm, la confrontó. Mandy describió el aterrador momento en que Cindy apareció en su apartamento una tarde con un cuchillo de cocina, poco después de enterarse del embarazo. Ella sabía todo y dijo que iba a asar a mi bebé sobre una fogata, recordó Mandy. Cindy acusó a Mandy de arruinar su matrimonio y exigió saber si el embarazo era real. Mandy lo admitió temblando de miedo. «Tenía miedo», dijo Mandy a los investigadores. Cindy estaba furiosa y no sabía qué demonios iba a hacer. Mandy se sintió abrumada por la culpa y la vergüenza, atrapada en un triángulo amoroso que se estaba descontrolando. En el momento, dijo a la policía que aunque quería escapar de la situación, nunca tuvo la intención de que las cosas se volvieran violentas. Su vulnerabilidad y miedo la convirtieron en sospechosa, pero insistió en que no tenía la fuerza ni la rabia para matar a Malcolm. Sin embargo, su embarazo y su aventura la involucraron profundamente en el caso, y la policía la vio como una figura clave para desentrañar la verdad. El giro en la investigación llegó cuando la policía profundizó en la aventura de Malcolm Gaines con Mandy Brooks. Durante otro intenso interrogatorio, Mandy se derrumbó y reveló los perturbadores detalles de cómo Malcolm la había estado manipulando durante meses. Los oficiales se quedaron sorprendidos mientras ella describía el estrangulamiento emocional que Malcolm tenía en su vida. No era solo la promesa de una casa o un viaje a Dollywood lo que la mantenía en su poder. Malcolm había ido mucho más allá. Mandy explicó que su madre, una delincuente con antecedentes de delitos relacionados con drogas, estaba cumpliendo una condena en prisión. Malcolm, utilizando su poder como sheriff, había amenazado que si Mandy alguna vez lo dejaba o revelaba el embarazo, usaría su influencia para que los guardias torturaran a su madre tras las rejas. El miedo y la presión que esto creó hicieron que Mandy se sintiera completamente atrapada. A medida que la policía escuchaba, la gravedad de la manipulación de Malcolm se hizo evidente. No se trataba solo de una aventura que se había descontrolado. Era un abuso de poder que dejaba a Mandy sintiéndose aterrorizada y acorralada. Los detectives sintieron rabia y disgusto por la explotación de Malcolm. Un oficial describió más tarde las acciones de Malcolm como un impactante abuso de confianza y autoridad por parte de un slug bill. Pero había más en la historia. Mandy también reveló que había salido con el hijo de Malcolm, Tyler Gaines, antes de involucrarse con el sheriff. Tyler y Mandy habían terminado su relación solo unos meses antes de que ella y Malcolm comenzaran su aventura, aunque Tyler no tenía idea de que su padre se había convertido en su nuevo amante. El descubrimiento de esta relación previa agregó otra capa de complejidad al caso. Tyler, que había estado distanciado de su padre durante años, ya había confrontado a Malcolm después de enterarse de la aventura, aunque no estaba al tanto del embarazo en ese momento. Este giro en la investigación abrió nuevos motivos y dinámicas entre los protagonistas clave. Los detectives comenzaron a preguntarse si Tyler tenía un papel en el asesinato, o si las acciones de Mandy estaban impulsadas por el miedo a las amenazas de Malcolm. La manipulación que Malcolm ejercía sobre Mandy y las enredadas relaciones dentro de la familia Gaines dejaron a los investigadores ensamblando un rompecabezas que se había vuelto mucho más oscuro de lo que inicialmente esperaban. Tyler Gaines, de 21 años, no era ajeno a los problemas. Descrito por los lugareños como un comodín, Tyler tenía una reputación de ser promiscuo y de mal genio. Su relación con Mandy Brooks había sido turbulenta desde el principio. Mandy eventualmente rompió con Tyler debido a su infidelidad. Se sabía que le había sido infiel con varias mujeres e incluso con un par de hombres. Amigos de Mandy informaron que ella se había sentido profundamente herida por el comportamiento de Tyler. Y la gota que colmó el vaso llegó cuando descubrió que Tyler había estado viendo a otras mujeres a sus espaldas. Lo que hacía que la situación fuera aún más alarmante era la reputación violenta de Tyler. A pesar de su actitud tranquila alrededor de extraños, Tyler tenía un lado oscuro que salía a la luz en sus relaciones. Durante el interrogatorio policial, Mandy reveló un detalle impactante. Tyler la había abusado físicamente en múltiples ocasiones. En una confesión entre lágrimas, admitió que había estado embarazada del hijo de Tyler antes de su ruptura. Pero Tyler la había golpeado hasta hacerla abortar en varias ocasiones. La policía se quedó atónita ante estas revelaciones, añadiendo otra capa de tragedia a la historia de Mandy. Cuando Tyler se enteró de que Mandy estaba ahora embarazada del hijo de su padre, su rabia solo aumentó. Según quienes estaban cerca de él, Tyler se sentía humillado y traicionado no solo por Mandy, sino también por su propio padre. Descubrir que su padre, Malcolm, no solo había robado a su novia, sino que también la había dejado embarazada, fue demasiado para él. Los amigos describieron a Tyler como completamente destrozado y fuera de control después de que se rompió la noticia. Un amigo recordó a Tyler saliendo furioso de un bar local después de escuchar un rumor sobre el embarazo de Mandy, visiblemente molesto y murmurando sobre encargarse de eso. Durante su interrogatorio, la ira y la frustración de Tyler eran palpables. La policía describió su actitud como volátil, notando que Tyler luchaba por contener sus emociones durante el cuestionamiento. Cuando se le confrontó con las acusaciones, Tyler negó cualquier participación en el asesinato de su padre. Pero su hostilidad hacia Malcolm y Mandy era clara. La policía más tarde declaró que la rabia de Tyler era difícil de ignorar. Aunque no había evidencia concreta que lo vinculara directamente al crimen, el motivo de Tyler para cometer asesinato era sin duda fuerte. Su padre lo había traicionado de la peor manera posible, y el embarazo de Mandy era un recordatorio constante del dolor que había sufrido. Pero a pesar de su reputación violenta y el abuso pasado hacia Mandy, Tyler mantenía que no tenía nada que ver con el crimen. La noche del 23 de junio de 2009, Cindy Gaines finalmente explotó. Después de años de sospechas, traiciones y humillaciones, ya no podía tolerar las mentiras y la manipulación de su esposo, Malcolm. El descubrimiento de su aventura con Mandy Brooks y el hecho de que Mandy estaba embarazada de su hijo, fue el punto de quiebre. Durante meses, Cindy había estado hirviendo en silencio, su ira acumulándose hasta alcanzar un punto de ebullición. Se sentía atrapada en su matrimonio, disgustada por el hombre que una vez amó, y consumida por el peso de la infidelidad de su esposo. Esa noche, Cindy confrontó a Malcolm en su sala de estar. La discusión comenzó como tantas otras, pero esta vez Cindy tenía un plan. Mientras Malcolm intentaba desestimarla, desechando sus preocupaciones como paranoia, ella agarró la pistola que Malcolm tenía escondida en el armario. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, apuntó el arma a su esposo. En una fría y silenciosa rabia, disparó un solo tiro, alcanzando a Malcolm en la ingle. La policía más tarde teorizó que la ubicación de la herida no era una coincidencia, simbolizaba la traición de Malcolm a su matrimonio. Malcolm cayó al suelo, sangrando profusamente, y Cindy observó como el hombre con el que había pasado años yacía muriendo a sus pies. En ese momento, una oleada de emociones la invadió. Alivio, culpa, ira y miedo. Se sintió justificada en sus acciones, creyendo que Malcolm lo había merecido por todo lo que le había hecho pasar. Pero al mismo tiempo, una profunda sensación de miedo se apoderó de ella. ¿Qué había hecho? Cindy intentó escenificar la escena, arrastrando el cuerpo de Malcolm hacia el garaje en un desesperado intento de hacer que pareciera un robo que salió mal, pero no pasó mucho tiempo para que la policía viera a través del engaño. Cuando los detectives llegaron, notaron rápidamente inconsistencias en la historia de Cindy, y la evidencia forense la señalaba como la principal sospechosa. El arma utilizada en el asesinato estaba registrada a nombre de Malcolm, y no había signos de entrada forzada. Bajo interrogatorio, Cindy se derrumbó, confesando el crimen. El peso de lo que había hecho finalmente la golpeó. Mientras los oficiales le ponían las esposas, Cindy sintió una extraña mezcla de resignación y arrepentimiento. Esperaba que acabar con la vida de Malcolm le trajera paz, pero en cambio, solo le trajo tristeza y la fría realidad de una vida tras las rejas. En enero de 2011, Cindy Gaines enfrentó juicio por el asesinato de su esposo, el sheriff Malcolm Gaines. La sala del tribunal estaba llena de familiares, amigos y miembros curiosos de la comunidad de Monroe, Louisiana. La abogada defensora de Cindy, Lisa Carlo Beans, argumentó que Cindy había sido impulsada a matar a Malcolm debido a años de abuso emocional y traición. Utilizaron la defensa de esposa traicionada, afirmando que Cindy era una víctima de la infidelidad de su esposo, lo que en última instancia la llevó a un punto de quiebre. Carlo Beans presentó evidencia de la larga aventura de Malcolm con la joven de 19 años, Mandy Brooks. Los testimonios destacaron cómo Cindy había encontrado pruebas perturbadoras de la infidelidad de Malcolm como condones usados y ropa interior de mujeres en su SUV familiar. Carlo Beans pintó un vívido retrato de Cindy como una mujer que había sido llevada al límite, argumentando que el comportamiento insensible de Malcolm fue el catalizador para la trágica confrontación que llevó a su muerte. El fiscal Richard Dugy McDougall contrarrestó con una narrativa diferente. Argumentó que Cindy actuó con premeditación, habiendo confrontado a Malcolm en múltiples ocasiones sobre sus infidelidades. La fiscalía buscaba demostrar que ella era plenamente consciente de sus acciones cuando le disparó. Describieron la escena del crimen, enfatizando la brutalidad del asesinato y el costo emocional que había tenido en la comunidad. A medida que avanzaba el juicio, la familia de Cindy asistía a cada sesión, con la esperanza de un resultado positivo. Cindy parecía tranquila, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Estaba ansiosa por la posibilidad de pasar años en prisión. La reacción de la comunidad ante su caso fue mixta. Algunos simpatizaban con su situación, mientras que otros la veían como una asesina. Después de días de testimonios, el jurado deliberó. El 21 de enero de 2011, regresaron con un veredicto. Cindy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. La noticia le golpeó como un puñetazo en el estómago. El costo emocional del juicio y del veredicto pesaba mucho sobre ella. Cindy había esperado una sentencia más leve, creyendo que sus difíciles circunstancias serían consideradas. En cambio, enfrentó una larga pena de prisión. El juez la sentenció a 25 años de prisión, lo que dejó a Cindy devastada. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de que estaría separada de sus hijos durante años. El veredicto envió ondas de choque a través de la familia Gaines, que había sido respetada en la comunidad durante mucho tiempo. Amigos y familiares sintieron una mezcla de alivio y desconsuelo, sin saber cómo reconciliar a la mujer que conocían con el crimen que había cometido. El juicio de Cindy y la posterior sentencia destacaron las trágicas consecuencias de la infidelidad y el abuso emocional, dejando un impacto duradero en todos los involucrados. Después de que Cindy Gaines fue sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato de su esposo, el sheriff Knam Gaines, las vidas de los involucrados tomaron giros dramáticos. Cindy fue enviada al Instituto Correccional de Mujeres de Luisiana en Saint, Gabriel, donde enfrentó una dura realidad. Muchos de sus días se pasaron en soledad, reflexionando sobre las decisiones que la llevaron a cometer un acto tan trágico. La culpa pesaba mucho en su corazón, sabiendo que sus acciones habían destrozado a su familia y traído dolor a la comunidad de Monroe. Los hijos de Cindy se quedaron para navegar por sus vidas sin la guía de su madre, mientras Cindy luchaba por encontrar un sentido de propósito tras las rejas. Mientras tanto, las secuelas del juicio por asesinato trajeron cambios inesperados en las vidas de Mandy Brooks y Tyler Gaines, el hijo de Malcolm. Después del juicio, Tyler se puso en contacto con Mandy. Tenían una historia complicada, habiendo salido antes de que ella comenzara su aventura con su padre. Tyler siempre había sido conocido por su naturaleza promiscuo, pero sus sentimientos por Mandy habían permanecido fuertes, incluso después de todo lo que había sucedido. Ambos compartían un vínculo por sus pasados problemáticos y estaban tratando de avanzar desde el caos que había consumido sus vidas. A principios de 2011, solo unos meses después del juicio, Tyler y Mandy reavivaron su relación. Comenzaron a verse más a menudo, encontrándose en cafeterías y parques locales en Monroe. Poco a poco, encontraron consuelo el uno en el otro. Tyler, quien tenía una reputación de ser violento en el pasado, mostró signos de cambio al centrarse en convertirse en una mejor persona. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, trabajando en sus problemas de ira y tratando de ser un compañero solidario para Mandy. Para el verano de 2012, Tyler y Mandy decidieron llevar su relación al siguiente nivel. Anunciaron su compromiso durante una pequeña reunión familiar, para sorpresa de quienes estaban a su alrededor. La pareja se casó más tarde ese año en una ceremonia modesta en un parque local, rodeados de amigos y familiares cercanos. Para ellos, fue una oportunidad de construir una nueva vida juntos, libres de las sombras de su pasado. En cuanto a Cindy, su tiempo en prisión estuvo marcado por su lucha por la redención. Participó en programas de terapia y trabajó arduamente para reconectarse con sus hijos durante las visitas. Aunque sus acciones habían llevado a consecuencias devastadoras, esperaba que un día pudiera recuperar su confianza y ser parte de sus vidas nuevamente. Los destinos de Cindy, Mandy y Tyler ilustraron la compleja naturaleza del amor, la traición y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Cada uno intentaba navegar por sus vidas a raíz de una tragedia que las había cambiado para siempre. Un sheriff, un escándalo y un asesinato. La historia de Malcolm Gaines sirve como un recordatorio claro de que el poder, cuando se utiliza mal, puede llevar a consecuencias devastadoras. Este es True Crime Case Files.